¡Palacio! ¡Nelson Palacio! Buena pelota para Bo, un pecho chileno de Bo! Buena pelota para Bo. ¡Nelson! ¡Nos ha scoring form against four of us! ¡Sinches the byline! ¡A la pierna! ¡A la pierna! ¡Vierra! ¡Creen finish! ¡Gracias! A fullback here, he moves infield, it's Sog, he's been threatening that all game. Cucho, with his rifle, it's in. World class from Cucho Hernandez. Nice from him and a decent cross and a volley in. Raheem Sterling, a wonderful finish. Castellano, media-vuelta, and... Goal! 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 And Buribo are out in space and not playing with their back-to-goal. Oh, he's got him! Going for it! A snail to Guala! In turn, gives it to Garnaccio. Two waiting in the box, Garnaccio allowed to wander! It's a terrific finish from Ali Halleco, Garnaccio! Goal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se ha vuelto para Tottenham y se ha demostrado su calidad. ¡Oh, es bueno! ¡Oh, es bueno! ¡Cuidado con la recuperación ahora del Leeds! ¡Ojo a Jorginho! ¡Jorginho que recorta! ¡Jorginho que la pone del cuchadillo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! Jordan Ayu, excellent cross and what a header. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Amat. Amat. Amat, have a go. Opens a scoring for Manchester United. Opens their tally for preseason. Rangers nil. United won. Illé500 cor, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol gol! 해석 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Erster Abschluss! ¡Meine Güte! ¡Torazo! Las suyas, ¿cómo son? Acabo de decirlas. Ricky, Ricky, mí. ¡Carrillo, golazo! ¡Gol! ¡Azo! Ahora es momento que el Bragadino puede intentar organizar la respuesta. ¡Bom lanzamiento de Raúl! ¡Lá para el niño! ¡Feliz el drible! ¡Dejó Kaka por el camino! ¡Tiró más uno! ¡Va a pintar el golazo! ¡Gol! ¡Muyamoto! ¡Muyamoto! ¡Gol! 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 ¡Tenis en el área! ¡Gol! ¡Mario! ¡Mario! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cáltes! ¡Jerosec! ¡Oh, Nifile! ¡And across! ¡Gracias! 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 ¡Ah, es una buena bola! ¡Meinanz! ¡Un toco solo y ¡1-0! ¡Oh, oh, oh! ¡Vad un buen gol! La super entrada de Gregorio. ¡Cámara! Fazzini, que quiere ir todavía en la salón. ¡Belísima la jugada! ¡Fazzini, todo solo! ¡Fazzini! ¡Solta! 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 ¡Carvalho! ¡Los habilidades! ¡Y scores! Silas con el gol de Adama. Un hake, un segundo hake ¡Y dentro das Ding! ¡Los habilidades! De Deleuhe kept alive by Deleuhe. It's in back pain coming on and scores! ¡Los habilidades! Insofern verdient, wie ich finde, weil die Borussia immer mehr die Kontrolle übernommen hat und vielleicht jetzt direkt nachlegen kann. Beino Gittens, Schlenker nach innen. Abschluss, Beino Gittens, 2-0 für die Borussia. ¡Solta! ¡Ein, Blan! ¡Motrana! ¡GIVETA! ¡Venceador Matrana! Prvpic Melnjaka. Melnjak za Brnok, Brnok, Drugoj Vratici. Evo sada prednji vrgolom. Kmenerajeva, udracoj, evo gola. Prvpic Melnjaka. Free kick from Tottenham Hotspur. And a chance and a brilliant goal. Swept in by Pedro Poro. And the opportunity. And it's a wonderful goal. Kabechi, Kabechi! Strassen goal! Kabechi, Kabechi, Strassen goal! And the goal 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 is to remove the repair surface. And the goal goal! What goal goal! And Santos over. And it's Santos! And brilliant from Pedro Santos! And the next was a win for the second part. Not a lobe's jump. After the intersection, the defense from on Sevilla. Rodrigo Ribeiro waiting for the support. Very good, and Trincão. And it's 2-0. With a choice. It's a game with two hits. To John Mare, the catch up from the line, it's for Evangelius Pavlides. It is now for this game. And it's a game! And it's LaelusÉlio! ¡Gracias!